Este fin de semana de 4 de julio, nuestros precios especiales estarán rojos, blancos y explosivos por tantos especiales. Por solo 7 días, tendrás acceso a los precios más bajos del verano. Así que celebra el 4 de julio detrás del volante de un Toyota nuevo o usado. Obtien acceso a estos increíbles precios como un Toyota Corolla LE del 2020 por solo $129 al mes, un Toyota Camry LE del 2019 por solo $169 al mes, una nueva Toyota RAV4 LE del 2019 por solo $199 al mes, una Toyota Tacoma doble cabina del 2019 por solo $169 al mes, una nueva Toyota Highlander LE Plus del 2019 por solo $229 al mes. Y para que no se pierda estas ofertas calientes con motivo del 4 de julio, estamos aquí 7 días a la semana hasta las 10. Visita Toyota Claremont en el 168 51 Calle Estatal 50 al oeste del Florida Turnpike. ¡Feliz fin de semana de 4 de julio!